Bueno, José, José Manuel Cortés Barra. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un tema que controlas mucho, que nos enseña mucho. Vamos a hablar de férulas, ¿no? De estos dispositivos ortopédicos que, como en alguna ocasión hemos comentado, tío, pues es un poco, un poco, un territorio como anche, ¿no? Un poco tabú, porque es un tratamiento efectivo. Yo no tengo mucha experiencia tampoco con las férulas que he colocado. ¿Qué me has hecho tú? Pues habré colocado unas 3, 4 en todo a mí y eso, pero la verdad es que no he tenido ningún problema con ellas. Ha ido bien y hay veces que no entendemos por qué no indicamos más férulas. No sé si se debe, supongo que también, ¿no? A cierto desconocimiento por parte de la comunidad podológica española o también es verdad que depende mucho de la patología demográfica o el tipo de paciente que trates, porque hay pacientes que están en equipos multidisciplinares, en hospitales privados, donde ven más patología traumática, ortopédica. Bueno, a lo mejor hay otros compañeros que hacen más, un tanto porcentual de quiropodias, ¿no? O de tratamiento dermatológico, ¿no? Y no tanto mecánico. Es decir, este tratamiento tan efectivo y tan interesante, ahora del cual nos vas a explicar, ¿por qué debemos utilizarla los podólogos? Bueno, a ver, el motivo fundamental yo creo que es, en cierto modo, hasta evidente. Es decir, está dentro de nuestro plan de estudios, entra dentro de nuestras competencias como profesionales de la salud y profesionales sanitarios y, por tanto, a priori no hay ningún impedimento para que las podamos utilizar. Además, nuestra formación en biomecánica y en ortopedia es muy amplia, con lo cual estamos perfectamente capacitados para poder utilizarlas de una forma segura, eficaz y, bueno, con éxito, desde luego, en la mayor parte de los pacientes. Y luego, lo comentabas tú, es decir, la causística que tenemos en la consulta, es decir, nos vamos a encontrar obligatoriamente a lo largo de nuestra carrera profesional con, no sé decir un porcentaje, pero un número relativamente amplio de pacientes a los cuales le podemos colocar un dispositivo ortopédico de pie y tobillo. Hay muchas patologías que son susceptibles de ser tratadas con células de pie y tobillo. Entonces, simplemente que nos lancemos, que le perdamos el miedo a utilizarlas, que aprendamos a poder prescribirlas de una forma segura y, bueno, pues, a partir de ahí, si te quieres complicar la asistencia un poco en ese sentido, hablando un poquito en broma, pues nada, ahí está. Porque tú crees, crees, hay algo que me puedas decir que relacione el número de prescripciones de recetas de férulas con la demografía española, es decir, en el sur, aquí en Alicante, ¿no? Desde donde somos, por ejemplo, y nosotros estamos aquí en Alicante, ¿no? Pacho, solamente hace frío, frío, pues, tres, cuatro meses al año. El resto, en Alicante, hace una media de 25, 27, 25, 25, 24, 30 grados. Y la gente usa chanclas. Claro. No sé si eso puede ser un factor o no. A priori puede echar para atrás, pero, claro, las células de pie de tobillo se utilizan en todo el mundo. Si nos vamos a California, la temperatura será muy similar a la que se puede tener en Alicante, por ejemplo, y ahí se utilizan de forma masiva. Yo entiendo muchas veces que es el aspecto estético, la reticencia del propio podólogo a poder colocarlas y que el paciente, como es algo que se ve exteriormente, pues, las puede rechazar desde el punto de vista estético. Pero, realmente, cuando, una vez que las has puesto o si el paciente está realmente mal y necesita una solución, si utiliza la célula, en cuanto vea la mejoría, vamos, le va a dar exactamente igual que hayan 20, 30 o incluso 40 grados. O sea, va a acabar poniendo la célula porque va a experimentar una disminución del dolor y de la clínica importante. Entonces, en ese sentido, la temperatura podría pasar incluso hasta un segundo. No tiene por qué ser, obviamente, un factor que decelere la... Yo la reticencia, sí, eso es. La reticencia que observo, fundamentalmente, es eso. Es decir, el aspecto estético y luego falta un poco de decisión a la hora de colocarlas. De pensar que, a lo mejor, no van a ir bien. Lo bueno, pues, también, obviamente, es un tratamiento algo más caro que un soporte plantar. Pero, claro, también el beneficio es diferente y la patología, obviamente, también es diferente. Y si hablamos ahora, por ejemplo, imagínate que nos preguntan a un alumno de podología, ¿pero por qué funciona? ¿Qué efecto tiene? La AFO. ¿Qué efecto mecánico tiene? Bueno, a ver, las AFO funcionan de forma diferente a las plantillas, ¿vale? Todo va a depender un poco del tipo de elementos a los que se incorporen. Pero, vamos, básicamente podemos hablar de que tienen cuatro efectos. Las ferozos se basan en su biomecánica en cuatro pilares, ¿vale? El primero sería el control de los ejes a nivel rotacional, es decir, todas las articulaciones se mueven mediante ejes. Entonces, una AFO puede controlar un eje de movimiento o puede controlar el número de ejes sobre los cuales se puede producir el movimiento. Entonces, este tipo de férulas o, bueno, cualquier férula puede colocar o puede ayudar a resituar la articulación subastragalina, controlando el movimiento de pronosupinación o de inversión e inversión, más la rotación interna o externa de la pierna, pero a su vez puede también restringir o facilitar el movimiento articular del tobillo en flexión 2A, flexión plantar. Entonces, bueno, este tipo de efecto a nivel de control rotacional se basa en su efecto en la aplicación de tres puntos de fuerza, ¿vale? Entonces, sería uno aplicado justo en el centro del eje articular y luego dos fuerzas aplicadas por encima y por debajo, a nivel proximal y a nivel distal, que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. De esta manera, contrarrestan perfectamente las fuerzas y permiten estabilizar, restringir o controlar o asistir el movimiento que necesita el paciente en ese sentido. Otro segundo factor puede ser el control de movimientos traslacionales, ¿vale? Si entendemos que un movimiento rotacional es algo fisiológico que se da de forma natural en una articulación, cuando hablamos de un movimiento traslacional lo tenemos que considerar inmediatamente o automáticamente como algo patológico. Entonces, esto se da en una articulación cuando tenemos una laxitud ligamentosa o tenemos un desplazamiento interno que puede estar provocado por esa pérdida de integridad o tras un traumatismo agudo o por un proceso degenerativo. Entonces, para poder controlar estos movimientos traslacionales, en lugar de utilizar un sistema de tres puntos de fuerza, utilizamos un sistema de cuatro puntos de apoyo. Entonces, por encima y por abajo y a ambos lados del eje articular. Esto lo podemos conseguir con cinchas, con velcros o con configuraciones de las células que lo que hacen es contactar íntimamente con la superficie cutánea del paciente y dar apoyo en determinadas estructuras para poder fijar concretamente esa articulación y evitar esos deslizamientos, esos cizallamientos internos que pueda tener. Luego, otro aspecto importante con el cual se basa su funcionamiento serían, igual que con las plantillas, es decir, el control de las fuerzas reactivas del suelo. Si están creadas con un soporte plantar a medida, como vamos a hablar ahora después, realmente son capaces de poder conectar y poder modificar los momentos articulares a nivel de la subastra de línea medio-tarsiana controlando los momentos a nivel de pronación y de subfinación. Y por último, otro efecto interesante que no está presente en todas, pero que se recurre a ellas cuando es necesario, sería el control de la carga axial. Dependiendo del diseño de la férula, es decir, tú puedes desplazar la carga, es decir, cuando tenemos a lo mejor la tipiperonea, la tenemos muy cargada o tenemos un problema degenerativo, tú puedes disminuir la carga en esa articulación haciendo un diseño que transfiera la presión hacia estructuras más proximales. Por ejemplo, la órtesis de control rotuliano o un mismo walker es capaz de, ante ese diseño, es decir, una especie de encaje que lo que hace es simplemente trasladar el apoyo a nivel superior y evitar el contacto o la carga a nivel más plantar. Esos serían básicamente los cuatro pilares por los cuales se puede basar el efecto del funcionamiento de las férulas. O sea que, fíjate, me estás diciendo con esto que cuando tenemos pacientes dentro del mundo deportivo principalmente, o dentro del mundo laboral en profesiones que pueden tener traumatismos en sus tobillos, pero están las conocidas LOA, las lesiones osteocondrales, astragalinas, tienen un pronóstico ortopédico bueno en estadios avanzados, pero si los coges en un estadio 1 o un estadio inicial, el pronóstico conservador es relativamente bueno. La mayoría son quirúrgicas, ¿no? Entonces, ¿sabes que muchas veces la cúpula astragalina se daña por presión en estos traumatismos? ¿Se podrían descargar este tipo de lesiones por algún tipo de ajo? A priori, sí, no debería de haber problemas. Es decir, si identifica la causa y se ve que está realmente compactada la articulación o que está realmente sufriendo el cartílago, si se utiliza una célula adecuada, bueno, pues se puede lograr una descarga eficaz de esa articulación. Sí, sí, no tiene por qué haber problemas. Qué bueno, porque metemos, claro, a día de hoy metemos lo que son walkers principalmente, las lesiones osteocondrales, ¿no? De la cúpula astragalina, sobre todo post-inestabilidad lateral de tobillo, post-inversiones, ¿no? Esgincias de repetición. Me ha gustado, me ha gustado, amigo. Sabemos que hay afos convencionales, ¿no? También hemos oído de las afos podiátricas, pero ¿qué son? ¿Qué diferencian con las afos convencionales? ¿Qué es una afo podiátrica? A ver, el concepto de afo podiátrico lo único que hace referencia es a una órtesis de pietovillo que está construida con un soporte plantar convencional, es decir, sería el mismo soporte que utilizamos para una órtesis funcional actual. Se construiría con los mismos criterios biomecánicos a nivel de control de momentos de fuerza, de control de las fuerzas reactivas del suelo, pues, estabilizando la relación atepi-retropiés, es decir, sería una férula que incorpora una plantilla a nivel plantar y luego a nivel superior, pues, con una valva posterior, vapas laterales o el tipo de férula que se quiera desarrollar. Sería ese tipo, es la gran diferencia que se puede relacionar con el resto de células, fundamentalmente. Es decir, sería un soporte plantar a medida, según el criterio biomecánico que más actúa la afo podiátrica. O sea, que con una afo podiátrica podemos variar la localización, la magnitud... Optimizamos la posición de los ejes. ...de la fuerza reactiva de la ortesis plantar y, aparte, es decir, podemos actuar por debajo del eje subastragalino, ¿no? Y por encima del eje subastragalino, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues, si quieres, aquí tengo un ejemplo, ahora te lo puedo enseñar si quieres. Sí, sí, muéstrala, muéstrala. Bueno, os voy a enseñar un ejemplo, un tipo. Vale, esto sería una Richie Brace, ¿vale? Entonces, es un concepto de afo podiátrico, ¿vale? Entonces, en la que se observa que tenemos un armazón, ¿vale? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Tenemos un armazón que está moldeado y, en este caso... Súbela, súbela un poco más, la célula. Ahí, ahí. Vale. Entonces, es que no lo estoy viendo muy bien. Bueno, tendríamos el armazón moldeado según los criterios biomecánicos que hemos comentado ahora y luego, sobre ese armazón, suben unas aletas laterales que se enganchan a unas balbas y, de esta manera, son capaces de controlar las fuerzas rotacionales en el plano frontal transverso, ¿de acuerdo? Y, en este caso, al estar restringido, bueno, pues, podemos limitar el movimiento en el plano sagital del tobillo, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el concepto de Richie Brace. La Richie Brace, sabéis que es una célula. Sería la primera, digamos que es la primera afo podiátrica que se inventó. Esto se lleva utilizando en Estados Unidos desde hace más de 30 años. El doctor Richie la inventó en un intento de poder controlar casos de disfunción de tibial posterior y, bueno, pues, observaba que con determinadas plantillas esos pacientes, pues, no se controlaban de la mejor manera, ¿no? Su clínica seguía evolucionando, el pie seguía colapsando. Entonces, lo que decidió fue, pues, eso, intentar diseñar un aparato que intentara fijar e intentara conectar el pie con la pierna, puesto que se había observado una disminución en esa transferencia de movimiento. Y luego, bueno, pues, ese sería el, digamos, el diseño inicial. Luego, posteriormente, se fueron incorporando distintas articulaciones de tal manera que con la Richie Brace o con las afos podiátricas se puede tocar prácticamente cualquier tipo de patología de pie tobillo y tratarla de una forma, pues, bastante eficaz. Esta que os acabo de enseñar sería una fija, es decir, estaría indicada para casos de desinagativos, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, en casos de pies caídos o pies flácidos, se puede incorporar la articulación de Tamarac de tal manera que el paciente cuando va durante la fase de balanceo, sabéis que estos pies tienen a caer o, bueno, pues, no desarrollan la masa correcta, tienen que hacer compensaciones a nivel de cadera, a nivel de rodilla y el pie se cae en la fase de balanceo. Las férulas experimentan un movimiento de fricción dorsal hacia arriba y el paciente es capaz de forma automática de compensar la marcha. Es decir, realmente son muy agradecidos, por decirlo de alguna manera. El paciente ve un cambio de forma inmediata, si están bien prescritas. Y otra alternativa que se pueda potenciar, bueno, pues, tendríamos lo que se llama un suspensor medial o lateral. Si os dais cuenta, este es una armazón convencional en el que se practica un agujero, ahí se fija una aleta flexible y el propio paciente sería capaz de controlar los momentos pronadores o supinadores que estuvieran indicados en cada caso, ¿vale? Es decir, en el caso de un... Hay una gran versatilidad, ¿no? Sí, sí, ya te digo que se puede aplicar prácticamente en cualquier patología de pie, todo y yo. Y con la ventaja adicional de eso, de que como el soporte plantar es personalizado y se puede prescribir y con cualquier tipo de indicación que utilizamos actualmente, bueno, pues, realmente los beneficios se multiplican en ese sentido. José, ¿en qué casos? Vamos a poner el nombre y apellidos a patologías, ¿no? En qué casos sabes tú, ¿no? Por experiencia que está indicado este tratamiento, patologías, y qué tipo de patologías recibes tú, te piden los compañeros cuando te piden las células para que se las fabriques tú, en el laboratorio, ¿cuál es la patología con mayor incidencia por la cual te piden este tipo de tratamientos? Bueno, es variado, pero a grandes rasgos, digamos que tenemos como tres tipos de patologías en las cuales están indicadas las células, ¿vale? Es decir, el grupo inicial, ya te digo que es el grupo con el cual se empezó a trabajar con ese tipo de aparatos, sería la disfunción posterior o versiones severas. Acompañado a este tipo de células, pues, tendríamos por otro lado las inestabilidades de tobillo, más o menos severas, más o menos moderadas. Después tendríamos otro gran grupo, que serían los problemas degenerativos, artrosis, artritis, lupus, etc. Y por último tendríamos los casos neurológicos, los pies caídos, ¿vale? Entonces, dentro de estos tres grandes grupos, digamos que son los con los cuales nos movemos. La casuística, pues, es variable, la verdad, en ese sentido es variable. Depende un poco de lo que te venga a la consulta. Quizás las más empleadas serían las dinámicas asistidas, las asociadas con pie caído. Pero ya os decía antes que cuando se ponen en el paciente, si está bien indicada, la mejoría es inmediata. O sea, el paciente llega acá con la consulta cojeando o caminando de una forma incorrecta, se la pone de forma inmediata, experimenta un cambio articular. Entonces, un cambio de la marcha. Yo no he dicho, ¿te acuerdas? Pedí una para un equino. Lo he visto dos o tres veces al paciente este. ¿Te acuerdas que era un equino asociado a una programación compensatoria o una encefalopatía? Y no puedo vivir ya sin ella. Ha ido de maravilla. Y se adaptó más rápido de lo que yo pensaba que se iba a adaptar. Es decir, se la puso y es lo que tú dices. Vio tanta mejoría que el padre me decía, es que mi hijo no se quita la férula, ¿no? Es uno de los casos que, es verdad, estos de equino, muy, muy interesantes. Yo te tengo que pedir una férula, imagínate, ¿no? ¿Cómo obtenemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtenemos esa férula? Hay que tomar unas medidas. En cajas, espuma fenólica, en venda escayola, ¿cómo lo hacemos? A ver, en principio, al ser una órtesis personalizada, requiere siempre la toma de un molde. ¿De acuerdo? Entonces, el molde lo podéis hacer o bien en escayola o bien hay unos calcetires en fibra de vidrio que facilitan realmente lo que es la toma del negativo, pero se hace obligatorio coger el negativo. Tenemos que utilizar un lápiz termográfico y marcar. Los puntos de marcaje son indispensables porque, digamos que a mí me sirven luego de referencia para poder fabricar posteriormente la férula. Si no tengo referencias óseas para poder ver dónde están los maleolos, dónde está la primera metatarsofalángica, donde hay determinadas prominencias para poder descargar. Y muy importante, la bisectriz del calcáneo, luego es casi imposible o un poco a ciegas a la hora de poder fabricar la férula. Entonces, lo más importante, lo primero sería marcar. Marcar bisectriz del calcáneo, marcar maleolos y marcar primera y quinta metatarsofalángica, fundamental. Y luego, a partir de ahí, si queremos descargar selectivamente alguna prominencia a nivel plantar como pripea cune metatarsal o a nivel de apófisis del quinto, bueno, pues, obviamente también habría que marcarla para poder hacer una descarga concreta. Si hablamos del molde de escayola, es como hacer un moccasín, pero añadimos un grupo de vendas adicional. ¿Vale? Ejemplo de ancho, tres grupos de... Tres grupos, tres capas de venda. Primero abarazaríamos maleolos, con un grupo de vendas abrazamos maleolos y luego confeccionamos un... Confeccionamos un moccasín, normal y corriente. ¿Vale? Entonces, antes de que fragüe la escayola, neutralizamos en suspensión, muy importante, y de esta manera capturamos la relación ante pie-retropía del paciente. Si el paciente tiene una disfunción tirada al posterior, pues podemos hacer una flexión plantal compensatoria de primer radio para intentar evitar el tener que hacer después adiciones mediales o que no tenga que ser tan agresiva la adición medial posterior que se pueda hacer. Y otra alternativa podría ser lo que os decía antes, el calcetín en fibra de vidrio. Fijaos lo que es esto. Entonces, sería un calcetín que se desenrolla en el pie del paciente es como colocar un calcetín. Fragua y en cuestión de tres minutos lo tienes hecho. Bueno, aquí se ve un poquito. ¿No? Sí, ¿perdón? Es mucho más limpio, José, claro. Sí, sí, sí. Lo ponen, lo reaccionan, ¿no? Con un líquido, con agua. Sí, bueno, a ver, realmente a temperatura ambiente ya enfría directamente. Se pone con agua porque suele ser muy adhesivo entonces se te pega al aguante. Entonces, el agua, digamos, actúa un poco de interfase y evita que se te pegue. Pero realmente, por comodidad y por rapidez suele ser esto. Es un poquito más caro, pero, hombre, si te quieres quitar el tema o el engorro de poder manchar la consulta, el calcetín en fibra es lo más... es lo más sencillo. Están en venta en España, o sea, se pueden conseguir con relativa facilidad. Y con esto, pues, se manda al laboratorio y ya se podía... Y ya, apositivas, fabricas, como haces una plantilla y, como has dicho antes, ¿no? Con estas dos balbas posteriores, o sea, laterales, medial y lateral, lo anclas, digamos, al soporte plantal que tiene unas prolongaciones, ¿no? Eso es. Estas articulas o no, pero tienes el efecto de tu plantilla y el control del movimiento en plano transverso de lo que es la tibia, ¿no? Eso es, eso es. A ver, realmente tienes que tener en cuenta que es, digamos, reconectar el pie con la pierna. Exacto. Sabemos que cuando hacemos, por ejemplo, activamos el mecanismo de Winland, hacemos una rotación externa de la pierna asociada a una inversión de la subastraglina, dependiendo de la patología, de la desviación del eje de la subtalar, hay veces que es más fácil o más difícil realizar este movimiento, ¿vale? Entonces, el ejemplo más extremo que sería la difusión anterior al posterior, en estos pacientes es realmente complejo, sobre todo cuando tenemos una afectación ligamentosa que esto se pueda conseguir. Al colocar el pie en una posición de inversión y fijarlo con unas balbas laterales, el paciente, digamos, optimizamos esa posición y realmente facilitamos el que se pueda producir esa transferencia de movimiento. Sin llegar a ver, depende del caso y depende un poco del estadio en el que se encuentre el paciente, pero sin llegar a ver una recuperación real del arco, sí es cierto que el estrés que sufre, el tendón de tejido al posterior y el estrés que pueden sufrir los ligamentos plantares, bueno, suele ser menor. Es uno de los casos y está bien indicado en el que el paciente también experimenta una mejoría prácticamente de forma inmediata. ¿Qué efectos colaterales, permíteme la expresión, o igual que cuando colocamos un soporte plantar, no una plantilla, pues el paciente hay veces que se le clava, se le clava allí o no tiene sensaciones diferentes pre-tratamiento. ¿Cuáles son los ítems, las circunstancias más frecuentes que tú te encuentras cuando colocas una férula en la revisión? Pues me duele aquí o me he notado aquí. ¿Cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? A ver, el ajuste de una férula requiere el mismo seguimiento que el de una plantilla realmente. Una vez que hemos conseguido introducirla dentro de un calzado, el paciente se la lleva y tiene que hacer un uso racional con ella y que sea un uso gradual. No se puede utilizar de forma intensiva desde el primer día porque si con un soporte plantar no estamos cambiando movimientos y estamos trabajando nada más que con momentos articulares, con las férulas de pitubillo realmente sí estamos cambiando posiciones y recordad que hablaba antes de movimientos de control de rotación y de movimientos a nivel de traslación con lo cual estamos apoyando con mucha fuerza a nivel lateral y realmente sí estamos cambiando una posición del pie. Entonces, si hay una prominencia, si no está bien diseñada la férula, si el molde no se ha cogido de forma correcta y no hay un buen equilibrio, es cierto que se puede clavar la férula pero eso el paciente se va a dar cuenta enseguida y como está construida en polipropileno además es un copolímero que es un poco más flexible que el polipropileno normal, en consulta incluso con una pistola de calor se puede abrir y se puede acomodar esa zona. Pero básicamente es decir, como hay una prescripción previa, es decir, indicando que zonas más prominentes puede tener o puede tener ese pie, se puede acomodar y se puede construir un recrecido para intentar evitar estos apoyos, estos sobreapoyos. Aún así, ya te digo, es decir, como se puede construir con el suspensor medial o el suspensor lateral que es una valva, es la letra flexible que está construida también en polón, se acomoda perfectamente esa zona, entonces no suele dar problema. Esperamos, digamos, la modificación fundamental suele ser la necesidad de tener que abrir las valvas. Las valvas, ¿no? Sí, yo las que he colocado algún ajuste, pero sí que es verdad que es fácil en el sentido que es que con la pistola se calienta un poquito y el ajuste, bueno, no cuesta nada. De abrir y no suele haber, pero más inconveniente. Efectivamente, sí, sí. José, ¿qué más nos puedes contar sobre la Richie Brace, sobre este tipo de tratamientos en las patologías? Concrétanos un poquito más, dereítanos un poco más. Vale. Bueno, pues, a ver, realmente lo que decíamos antes, los tres grupos de aplicación fundamentales de las células, cada indicación o cada prescripción se puede cerrar o se puede hacer de una forma mucho más concreta. Concretamente, en el caso de Trial Posterior, decíamos antes que es un caso muy frecuente. Obligatoriamente en nuestra consulta vamos a ver pies planos y esos pies planos, bueno, pues, lo normal o lo habitual es tratarlos con soportes plantares. Yo me he encontrado infinidad de casos en los que viene un paciente, un adulto con un pie plano importante, que empieza con dolor, con inflamación en la cara interna del pie y antes, por desconocimiento, hace ya años, bueno, pues, colocábamos una plantilla, una bota en un intento de cerulizar y poder controlar un poco ese dolor, pero muchas veces se nos quedaba corto. Entonces, aquí es cuando entraban en juego el tema de las férulas y, bueno, pues, afortunadamente tuve la oportunidad de poder empezar a desarrollarlas. Entonces, ha visto que la difusión de Trial Posterior es un problema que es una progresión, es decir, empezamos desde una deformidad flexible y pasa por distintos estadios hasta una deformidad más o menos rígida y en lo que se observan este tipo de pacientes es un problema en la transmisión del movimiento hacia arriba, de tal manera que cuando la patología está ya más evolucionada, el pie queda colapsado, se ve una disminución del arco interno, una validación del retropie, incluso cambios a nivel del antepie y a nivel de aducción. Entonces, realmente intentar poner una plantilla es como empujar o pegar un puñetazo en el arco interno del paciente porque si no logramos transmitir ese movimiento hacia arriba, esa plantilla es intolerable en la mayor parte de las veces. Por eso la Richie Brace o las Arfos Podiátricas son muy interesantes en este tipo de pacientes. Entonces, en estadios iniciales ya os digo, lo más fácil es colocar un soporte plantar, fijarlo más o menos con una gota de trekking en la que se intenten controlar esas fuerzas relativas del suelo pero a partir del caso 2A, 2B cuando empecemos a ver cambios morfológicos y que el paciente no experimente una mejoría manifiesta con la propia plantilla, planear es utilizar una célula, una Richie. La Richie indicada en este caso sería la articulada normal en la que se utiliza un remache, se deja libre el movimiento del tobillo y luego las indicaciones para el soporte plantar son exactamente las mismas que en una órtesis invertida, es decir, si era un balance en inversión con 5 grados, 5 o 10 grados, un medio afil skype, cazoleta media alta, adición medial dependiendo un poquito del tema del molde que tomemos y luego las balbas laterales, ahí se fijan con los velcros y logramos reconectar el pie con la pierna de forma inmediata. Esa sería un poco la indicación a nivel de entidad posterior. Si hablamos de la inestabilidad de tobillo, por tenerla cerquita al lado, igual que observamos que en la disfunción tenemos una desviación medial del eje, en los casos en los que tenemos una inestabilidad de tobillo lo que vamos a ver es justo lo contrario. Con mucha frecuencia observaremos una desviación lateral lateral de ese eje, pero sí es cierto que los casos de inestabilidad como factor paitico importante vamos a observar en la mayor parte de los pacientes que hayan tenido alguna historia previa de lesiones, más que una desviación como tal. Es decir, los pacientes que han tenido una esguince previamente, hay un alto porcentaje de ellos que van a acabar desarrollando una inestabilidad lateral. Entonces, nuestro objetivo de tratamiento dependiendo de cuándo captemos a ese paciente será mejorar el dolor, mejorar la inestabilidad, intentar controlar esos momentos supinadores excesivos y en caso de que tengamos una deformidad severa asociada con un barro de talón, pues intentar compensar y corregir un poco esa deformidad. José, ¿hay alguna maniobra? Por ejemplo, has hablado de la disfunción, ¿no? Sí. Sí que, la verdad que estadios iniciales 1 o 2, pero claro, luego el estadio 2 se subdivide en función de la deformidad antepie, de retropie en una abducción, ¿no? En un antepie invertido. ¿Hay alguna maniobra que nosotros podamos hacer en la consulta para decir este paciente, es decir, independientemente de nuestro fracaso con la plantilla o que no consigamos nuestras expectativas y decidamos dar un paso más, ¿hay alguna maniobra que nos diga este paciente es candidato a celular? Porque este test nos ha salido positivo. Vale, cuando veamos que el tendón de tibial posterior no es lo suficientemente competente, es decir, que al hacer una valoración muscular vemos que el paciente no desarrolla la suficiente potencia o al hacer el heel single o el double heel restés vemos que el paciente se fatiga a la hora de ponerse de puntillas. Cuando observamos o empezamos a ver que el paciente en sedestación vemos que tiene dificultad a la hora de hacer una inversión del pie, ahí podemos empezar a sospechar de que el tendón ya está dejando de funcionar de forma correcta. Entonces, la siguiente responsabilidad va a recaer sobre los ligamentos plantales, con lo cual tenemos que buscar pruebas que nos certifiquen o que nos muestren que los ligamentos plantales no son competentes. Entonces, ahí tenemos dos fácilmente, es decir, sería intentar activar el mecanismo de Windlass, elevamos la luz mediante la maniobra de Hasbro y si hay una conexión ligamentosa tenemos que observar de forma inmediata un aumento de arco interno y una supinación de la subastralina asociada a su vez a la rotación externa de la piel. Si el paciente tiene un problema de conexión ligamentosa o tenemos una plasticidad ligamentosa y el paciente ya ha colapsado y estamos en un caso un poco más adaptado, vamos a observar el test de elevación de primer radio, por ejemplo, en el que vemos que cuando intentamos supinar el pie rápidamente el arco interno no aumenta sino que se despega el primer radio del suelo. Entonces, ahí nos quiere decir que ese paciente ya no tiene una buena integridad ligamentosa y obviamente puede ser candidato a una célula. Cuando observáis casos clínicos en los que el arco interno del paciente ha descendido o ha colapsado y ve rápidamente que el test de elevación de primer radio es positivo pues hay que pensar que a lo mejor una célula funcional o muy agresiva en cuanto a diseño no va a ser si combina es la plantilla que sea obligatoriamente con una bota de caña alta o utilizar unos estabilizados laterales unas tobilleras pero lo más lógico en este caso ya sería intentar trasladar al paciente la necesidad de utilizar una fauna riche brace. Pues José, tío, ha sido un placer hablar contigo compañero y amigo. Nos ha dado por qué tenemos que usar las ajo ¿no? Nos has dicho un poquito el efecto basado en esos cuatro o cinco pilares que tienen las ajo ¿no? Hemos hablado de las ajo podiátricas la diferencia principalmente que es con el soporte plantar con las convencionales o sea, hemos hablado un poquito de la riche brace también cuál es el origen ¿no? y por qué este tipo de tratamiento cómo se lleva a cabo la obtención del molde las patologías son las más frecuentes a tratar tres grandes grupos como has dicho la mecánica las astropatías y las neurológicas ¿no? Eso es lo que ha quedado clarísimo además me ha gustado mucho pues has deleitado aquí con una clase muy buena yo lo único que me queda es agradecerte tu tiempo que has tenido y darte las gracias por tu amabilidad José por dedicarnos parte de tu tiempo y de tu experiencia para que los demás compañeros cuando vean estos vídeos pues aportemos algo más ¿no? aprendamos un poquito y se conozca más el mundo de las de las férulas las cuales tú distribuyes y fabricas ¿no? ¿qué mensaje de ánimo le mandas a los compañeros? mándale algo bueno pues yo quisiera acordarme sobre todo bueno de todos los compañeros que lo están pasando mal y por hacerlo extensivo bueno pues quizás las personas que hayan sufrido de forma más personal o más directa este confinamiento por el tema del virus cuando ha habido algún algún caso personal entonces yo quiero trasladar a todo el mundo mensaje de apoyo y de ánimo y que somos un gran país somos un gran colectivo y estoy totalmente convencido de que cuando esto acabe vamos a resurgir con muchísima fuerza y que esto bueno pues va a ser agua pasada así o eso o así lo espero por lo menos así lo deseo entonces nada trasladar mi más sincero apoyo un abrazo enorme para todos y bueno que esto está está ya hecho solo nos queda el ponernos de pie y empezar a caminar otra vez que bueno y bueno mi mensaje para todos los compañeros es que pongamos al mundo de pie pues muchas gracias José tío te mando un abrazo muy fuerte cuídate y a ver si nos vemos pronto un abrazo un abrazo Gracias.